Las últimas novedades del Taekwondo ITF están en Simplemente Corrientes. Como siempre, actividad hay siempre. Las últimas actividades que hicimos fueron acá en Corrientes. Dicté dos cursos de capacitación técnica en barrios de Corrientes, las 300 viviendas, el 17 de agosto. Y también tomé examen de graduación en el barrio San Jerónimo. Y lo último fue mi primer masterclass que dicté en Resistencia Chaco. Para la gente, las nuevas filiales que se sumaron a la asociación y que son muchísimos, son más de 200 alumnos con 30 danes encima. Demarchi, cuando habla de cursos de capacitación, ¿quiénes son los destinatarios? Me refiero a qué segmentos de edades. Bueno, en realidad yo dicto cursos para todas las graduaciones y todas las edades. Desde los 4 años hasta 60 años, que son las personas que practican 60 o más. Dos cursos trabajamos por módulo, blanco punta amarillo, amarillo punta verde, verde punta azul. Así son de a dos graduaciones. Y cada uno en su segmento, con las técnicas correspondientes, con la metodología que corresponde, trabajando las técnicas, su fundamentación, su aplicación. Y bueno, en eso consisten los cursos, donde trabajamos, por supuesto, para cada rango, las distintas facetas que tiene el taekwondo, que son 5 los ciclos que componen la faceta del taekwondo. El hecho de reunirse una o dos veces por semana aquí en el Club de Regatas, permite hacer un seguimiento de las actividades que van haciendo semana a semana. Bueno, en realidad nuestra reunión de comisión directiva son todos los martes acá en la confitería del Club de Regatas, a veces los jueves. No siempre están todos por razones laborales. ¿Qué hacemos? Primero la autocrítica de todo lo que se hizo hasta ayer. A partir de ahí empezamos a planificar las próximas actividades, para cumplir en tiempo y forma y tratar de no cometer errores, porque no hay margen para el error. Y bueno, también viene bien el café con leche por medio, con las media luna, el chipacito, de una forma de interactuar, contarnos cosas, saber cómo está la familia, opiniones sobre cuestiones sociales, hablamos de inseguridad, de adicciones, de toda esa problemática social que hay, también incluimos en nuestra charla de comisión directiva. Una última, lo de Resistencia ayer fue groso, fue importante, porque es una filial nueva. Sí, gente con mucho trabajo, mucha experiencia que se sumó, pero ellos necesitaban verme a mí trabajar con ellos, para estandarizar la técnica, unificar el criterio, y por supuesto que ahora formamos un equipo muy fuerte entre Resistencia y Chaco, porque son dos ciudades capital con 400.000 habitantes, así que tenemos un futuro muy promisorio con esta gente que se sumó a la asociación y que son de Resistencia Chaco. Resistencia Chaco